Bienvenidos a esta partida del Norway Chess en la que se enfrentan al Iresa Firusa, el jugador iraní que ahora representa a la federación francesa y Fabiano Caruana, gran maestro estadounidense, dos de los mejores jugadores del mundo. Inicia la batalla y las blancas comienzan con E4. Las negras responden con la defensa francesa, con E6. La idea es que tras D4 el negro quiere jugar D5 luchando ya por el centro. Ahora las blancas tienen bastantes posibilidades. Caballo C3, caballo D2, lo que se conoce como la variante Tarras, E5 la variante del avance, pero Bigotillo Firusa opta por caballo C3. De nuevo un par de opciones. Alfil B4, variante Winauer y caballo F6, lo que se conoce como la variante clásica de la francesa. Las blancas optan por avanzar atacando el caballo y caballo F7 por parte de Fabiano Caruana. Ahora la idea de las negras es reventar esa cadena de peones con la jugada C5, por eso el blanco se ve obligado a reforzar dicha cadena con la jugada F4. La idea de las blancas va a ser sacar el caballito por F3, el alfil a E3 y en muchas ocasiones el blanco va a buscar un enroque largo. Caballo F3 y bueno, ahora hay varias opciones en la jugada A6, pero la principal es caballo C6. Metiendo mucha más candela, mucha más presión, mucho más diableo sobre el punto D4. Como podéis ver, toda la batalla se centra en torno a ese peón central de D4 y es por eso que las blancas juegan alfil E3. Defendiendo ese peón C por D4, las blancas por supuesto van a comer de caballo. Si comemos de alfil, perdemos la pareja de alfiles y tras caballo por D4 existen un par de variantes principales. Vale, la jugada alfil C5 y la jugada dama B6, que fijaos parece muy peligrosa para las negras porque se pone en frente del alfil D3 que lo está mirando con rayos X. Sin embargo, no hay ninguna descubierta peligrosa, verdad, la única sería caballo F5 que no va a ningún lado. Y las blancas juegan dama D2, reforzando el punto de D4 y pretendiendo enroque largo. Las negras se comen el peón de B2, por supuesto, y entramos en una de las variantes más críticas de la defensa francesa. Torre B1, el blanco sacrifica un peón, pero ahora la dama en A3 va a quedar bastante expuesta. Tras dama A3 hay un par de jugadas interesantes. La jugada alfil B5, pero sobre todo la primera jugada que se nos viene al cabezón es caballo C, B5. Intentando dar un doble en C7, atacando esa dama de A3 que no puede venir a la casilla A5, puesto que la dama de E2 controla dicha casilla. Vendría dama por dama y caballo C7 jaque. Es por ello que la única posible jugada aquí es dama por A2, atacando la torre. Sí, caballo C7 jaque, rey D8. Y tras caballo por A8 vendría dama por B1, zampándonos. Esa rica torre y sabor a curry excepcional. Es por eso que Alineza Firuja o Firuza o Firouza, como se diga ese apellido iraní, juega torre D1. Y ahora Fabiano Caruana, para evitar el doble en C7, tiene que jugar torre B8. Una jugada, bueno, prácticamente única. Caballo C7 del jugador iraní que fuerza a las negras a jugar rey D8. Y por tanto, han perdido el enroque. Y entonces ahora las blancas van a volver con el caballito a B5. Y parándonos un segundo a pensar en esta posición. En esa posición. Uno puede ver que las blancas tienen dos peones de menos. Pero por supuesto, tienen una compensación terrible. Ya que el rey de las negras, el rey de las pretas, está en el centro. Dota Buleiro. Viene caballo C5 por parte de Fabiano Caruana. La idea es incrustarse en la casilla E4. Y es por eso que Alineza Firuja juega al fil D3. Una jugada muy lógica, controlando la casilla E4. Y preparándose ya para enrocarse en corto y disfrutar la vida. Viene caballo por D3. Y naturalmente las blancas no quieren cambiar las damas. Es por eso que la recaptura va a ser con la dama. Y no con el diablillo del peón de C2. Viene dama por D3. Y las negras sin con ese problema del rey en D8. Las blancas quieren enrocarse. Quieren jugar C4. De hecho, C4 sería una amenaza importante. Y es por eso que ahora las negras juegan al fil D7. Interponiéndose entre la dama y el rey de D8. Viene caballo D6 por parte de Firuja. Que vuelve a amenazar un doble en F7. Quiere zamparse el peón Facundo. Al fil por D6 de Fabiano Caruana. Eliminando el problema. Y ahora E por D6. Ese peón de D6 es una cuña terrible, ¿verdad? Que sobre todo evita que el rey se coloque en casillas como C7 y E7. Y vamos a ver cómo sigue jugando Fabiano Caruana. Cuando tenemos ventaja de material, siempre es interesante cambiar piezas. Y es por eso que opta por la jugada dama C4. Tras lo cual, el blanco tiene que evitar el cambio de damas. Y lo hace con la jugada dama D2. ¿Verdad? Importante mantener el mayor número de piezas pesadas posible. Y viene F6. Una jugada interesante. Porque ¿Quién resuelve los problemas en tu vida? El Facun. Mastobonte Titán. Amo y señor de las escrituras Facundianas. Viene F6. Fijaos que esa casilla es súper interesante. Porque las negras tienen una idea. Que es reciclar su rey y colocarlo en la casilla F7. Muchas ocasiones para conectar las torres. Viene Alirejav Viruja con caballo por C6. B por C6 de Fabiano Caruana. Y ahora las blancas tienen un jaque que puede ser bastante peligroso. Con dama A5. Dama A5 jaque. Esto prácticamente obliga a las negras a irse a la casilla E8. Que nadie se me vaya, por favor, a la casilla C8. Porque te reviento vivo con la jugada dama C7. Te mate. Rey E8 y dama por A7. Y fíjense que compleja esta posición. Las blancas le dicen a las negras. Oye, si quieres abandonar la octava fila. Te puedo pegar un jaque en A8. Que puede ser bastante peligroso. Porque la torre de H8 está en el aire. Pero atención. Fabiano Caruana dice. Paso de ti y de tus cafillas. Vengo con torre B2. Y no me importa que me des el jaque en A8. Y vamos a ver porque llegamos a una posición realmente interesante. Las blancas van a ganar una torre tras dama 8 jaque. ¿Por qué? Porque obligan a las negras a dirigirse a la casilla F7. Y las blancas se van a ver obligadas a comer la torre en H8. Sin embargo, la compensación de la negra va a ser tremenda. ¿Por qué? Porque la dama en H8 está completamente fuera de juego. Es una dama brocoliana. Es una dama a la que le dan un bocadillo de coliflor con remolacha en el recreo. En lugar de una palmera de chocolate. Viene dama por C2 que amenaza mate en E2. Fijaos que ese rey en E1 está en una situación muy precaria también. Viene al fil de dos por parte de Alireja Viruja. Y dama E4 por parte de Fabiano Caruana. Fíjense que ahora esto prácticamente obliga a las blancas a dirigirse con el rey a F1. Y también hay que tener en cuenta que las negras tienen seis peones y el blanco cuatro. Son dos peones solamente por una torre. Las negras tratando de dar mate con dos piezas. La dama en la torre. Viene dama de tres jaque. En la red. Las blancas van a jugar rey E1. Y aquí podríamos pensar que se puede producir una repetición. ¿Verdad? Con dama E4. Rey F1. Pero Fabiano Caruana se arma de valor. Y viene con la jugada C5. Una jugada realmente brutal. Porque ahora las negras lo que pretenden es venir con el alfil a B5. Para amenazar mate en E2. Y realmente la dama de H8 está completamente fuera de juego. Y qué importante es la dama en D3. Evitando que venga dama por H7 alfil B5. Esto obliga a las blancas a jugar rey F2. Prácticamente única para no recibir el mate en E2. Viene torre por D2 de Fabiano Caruana. Un bombazo. Ta, 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 ta. Obligando a las blancas a jugar torre por D2. Dama por D2. Y ahora las blancas se tienen que ir a la casilla H3. Fíjense que la jugada H4 era con la intención de poder esconder a ese rey en la casilla H2. Y ahora Fabiano Caruana se va a dedicar a recolectar. Ya saben que Fabiano Caruana fue recolector de papas en los años 2000. ¿Verdad? Dama por F4. Y ahora fíjense que el rey de las blancas está en una situación muy mala. Fíjense que tenemos una dama y un alfil luchando contra una torre. ¿Y por qué? Porque la dama está en H8 y necesita un par de tiempos para volver a la vida. Para volver a la acción. Fabi juega dama D4. Una jugada muy fina. ¿Por qué? Porque la única jugada legal es rey H2. Y ahora vamos a seguir recolectando fruta. Recolectando papayas. Recolectando kiwis. Fruta bomba. Un jugo de guayaba, mi hermano. Ya tú sabes hacer. ¿Qué bola? Y después de rey G1. ¿Qué hay que hacer con las piezas negras? Dama D4. Jaque. Uy, esto ha sido muy raro. Dama D4. Rey H2. Y ahora Fabi no puede rematar con la dama y el alfil. Pero simplemente se va a dedicar a recolectar la última frutilla. Que es el peón de D6. Y las negras tienen seis peones y un alfil por la torre. Las blancas van a intentar buscar contrajuego con esa torre. Torre por H7 que amenaza a entrar en G7. Y ahora viene una jugada bocata de cardinales. Bastante señorial. Simplificación de la posición. Dama F8. Atrapando a la dama de H8. Obligando a las blancas a cambiar esa dama. Y Fabiano Caruana se lleva la partida. Puesto que el alfil y toda esa masa de peones. Bueno, pues evidentemente son muy superiores a una torre. Y a un solo peón que queda como valiente guerrero en la columna G. Espero que os haya gustado este partidón de Fabiano Caruana. Donde podemos observar que el material no es siempre lo más importante. Fíjense como el dinamismo. Como la actividad de las piezas. Y como la seguridad del rey. Puede ser determinante en muchas ocasiones. Os mando un fuerte abrazo. Sed buenos que os estoy viendo. Desde aquí el que sea malo se lleva un galletón. Os mando un fuerte abrazo. Hasta luego Lucas. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.